Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él. Y haremos morada en él. Ven, amado Padre, y mora en nosotros. Tú que no te cansas en buscarnos. Tú que no te cansas en esperarnos. Queremos aún más conocerte. Queremos aún más honrarte. Queremos aún más amarte. Eres el único Padre. Eres genial. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a él. Y haremos morada en él. Ven, Padre bueno, nuestro creador. Queremos ser causa de alegría. Y testigo de tu amor como tu Hijo Jesús. Jesús. Queremos aún más conocerte. Queremos aún más honrarte. Queremos aún más honrarte. Queremos aún más honrarte. Queremos aún más amarte. Eres el único Padre. Eres genial. Eres el único Padre. Eres genial. Eres genial.